Seguimos en News Geek aquí en RPP TV y recuerda que en cada emisión a veces te damos tips o tutoriales para una vida más smart en Smart Tip, pero estamos dedicando todo este tiempo a reseñar equipos, así que hoy te contamos algo sobre el equipo del día. Durante varias semanas ya he venido utilizando a este niño, al eMove TPS, un scooter de una empresa peruana llamada eMove, que también puedes ubicar a través de Instagram y redes sociales como eMove Perú. Y me gustó mucho la iniciativa, me acerqué a ellos para pedirles una unidad de prueba y la gracia es que este equipo es de una marca peruana que ensambla fuera los scooters, pero que tienen intenciones de traer la manufactura aquí y de esa manera pues no solamente ahorrar costos, sino también dar más trabajo. Además, pues cuentan con un sistema distinto de compromiso social porque con la caja, al momento de devolver la caja te regalan un casco, de esa manera también te cuidas. Quiero ir a las especificaciones del equipo porque en verdad, a ver, quiero dejar algo claro antes. Yo peso 107 kilos y mido 1,88 metros. Soy una persona que digamos en promedio, iba a decir grande, pero exuberante suena más bonito. Y en ese punto, quiero decir que este monstruo me ha jalado sin ningún problema ni hipo en todas las locuras en que me he metido estas tres semanas. Y hablo básicamente en compras, porque me he ido a centros comerciales, a supermercados, he jalado tres botellas de dos litros con pan en cada manubrio, una irresponsabilidad absoluta, pero lo he hecho con fines de prueba, con fines absolutamente periodísticos. Y el equipo ha respondido bastante bien. De potencia pues está entre 350 a 700 watts de potencia máxima. Es una barbaridad. Las llantas son de 8,5 pulgadas, son media pulgada más grande que las de Green y Mobo y estas otras, pero además son llantas tubeless, no tienen cámara de aire dentro. De esa manera acolchan mejor la amortiguación durante baches. He pasado por los mismos baches por los que paso con los scooters de alquiler y en este caso no he sentido ningún problema. Aguanta hasta 120, 125 kilos de carga sin ningún problema. Incluso a ese peso he tenido velocidades hasta 27, 28 kilómetros por hora sin problema. Sin peso. Esto corre a 36. Tiene tres modos de velocidad. Eco, normal y el Sport. Llega hasta 15 en uno, hasta el Eco, 30 en el normal y 36 en el Sport. Obviamente si le añades peso va a bajar, pero te entrega hasta 30 kilómetros por hora sin ningún problema. La autonomía va hasta 25 kilómetros o hasta 30, dependiendo tu peso también. Pero te digo algo, a mí en promedio me ha durado entre 20 a 25 porque yo sí lo he exigido bastante duro. Nunca abandoné el modo Sport en el que llego a altas velocidades. Arranca como una bestia. De hecho, todo el panel que ves adelante es configurable. De esa manera tú puedes ajustar, por ejemplo, el modo crucero porque tiene modo crucero en donde dejas apretado esto y en un momento suena un pitito y el scooter se va solo sin que tú lo aceleres. También tiene el freno de disco en la parte de abajo. Tiene freno mecánico y freno electrónico. Así que tienes una mayor seguridad también. Incluso con los botones puedes encender la luz LED delantera y la luz LED roja trasera para que cuando frenes esta luz pueda parpadear. Lleva una batería de 6400 miliamperes y que en verdad carga en tres horas desde el scooter o sacándola de este tubo, de este brazo para que al momento que tú de repente te vayas a tomar un café y quieras mayor seguridad, abres esta parte. Hay un botón pulsador aquí. Se levanta esta tapa. La volví a cerrar. Hay un seguro aquí como una especie de tuerca y desde aquí pues jalas la batería que es de 6400 miliamperes y puedes comprar otra batería para que tu viaje no se quede trunco en ningún momento. Lo vamos a dejar ahí. Lo acomodo tranquilo sin move. Después pues en verdad la estabilidad del equipo es realmente interesante. Pesa 12 kilos al momento de cargarla. Se puede plegar, se puede desplegar sin problema. El codo es realmente eficiente. Por ahí debo decir que en mi tiempo de prueba ha tenido ciertos desajustes en donde sentía un clackity en algunas piezas, pero la garantía te permite ir al taller de e-move para que puedan ajustar las piezas. En concreto en verdad mi experiencia ha sido fantástica. Hay una notable diferencia entre scooters este tipo y scooters de calle. No solamente por la aceleración, sino también por el frenado, también por el timbre sumamente fuerte y está muy a la mano del freno. Con el tiempo te acostumbras. Hay una curva de aprendizaje en este proceso de enganchar el freno y el timbre, pero créeme te adaptas realmente bien. Me he sentido muy seguro el equilibrio. El scooter es fenomenal también. Creo que lo único que podría criticarle es el tema de que a veces pierde velocidad muy lentamente. Es decir, que en un momento cuando estás acelerando a veces se engancha un poquito y cuando la batería muere empieza a tirarte para atrás. Pero por lo demás en verdad ha sido una experiencia fantástica. El precio de mercado 1799 soles. Es un precio muy competitivo, pero creo que hay una oferta de 1599 en estos días para un scooter que vale la pena. De los que he probado en calle y aquí en News Geek, me quedo con este de momento. E-Move TPS. Aparte que es bastante alto y es algo que a mí por lo menos se me encaja en rutina. Lo he disfrutado mucho. Lo voy a extrañar cuando se vaya. Este es el E-Move TPS. Scooter peruano. Este fue el equipo del día.